Un, dos, tres, y... Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami, no te vayas por ahí, vine solo sin ti Yo no digo mi amor, yo no como mis amigos en la calle No le hago coro, yo vivo volando, de ti no te morro Tú eres mi vela, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo me moro Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí Y calma que se que eres mi suerte, sí No digas que mi amigo es por lo que tengo Hay algo tuyo que se vieron de mí, pero no me detengo Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé